Y últimamente sí me he topado como que estas posturas en la gente, en los open mics de, a ver, hazme reír, ¿no? Ah, bueno, sí, ese es un clásico de cuando la escena empieza, como de, ay, estos muchachitos, ¿qué se creen? A ver, hazme reír, a ver si es cierto. Y luego esa misma actitud la toman los otros comediantes. También como de, ah, yo ya llevo mucho tiempo aquí haciendo esto, ¿eh? A ver qué tan bueno eres. Pero, pues, es de constancia y ya después hay gente que va al show a ver quién se va a presentar. O sea, sin, sin, sin ningún nombre o sin ningún, eh. Una referencia. Sí, sin ninguna referencia como para ver un show de entretenimiento. Y eso es lo importante. Ajá. Pero, pues, es, es un proceso. O sea, si se llega a quitar ese estigma en las, en el público. Sí, sí, sí. O sea, o sea, sí. No, no siempre. Seguro siempre va a haber gente que llegue con esta misma actitud. Pero, pues, entre más tiempo siga existiendo y más tiempo se siga haciendo comedia, pues, va a ir disminuyendo esta actitud del público. Y cuando se lleven la buena imagen, ¿no? Exacto. Que también puede ser contraproducente porque, pues, es un lugar donde uno va a probar material, ¿no? En este caso hablando del open mic. Del open mic. Que dices tú, ¿por qué vas con esa postura a ver cómo alguien prueba material? Sí, que es como, güey, relájate. O sea, para que entre la risa tienes que relajarte, ¿sabes? O sea, entonces, pues, cuando llegas con esta predisposición de, ay, no me estás haciendo reír. ¿Ahora de qué me hablas? Pues, ¿no te vas a reír? Entonces, es como ir al cine esperando que sea una obra, una joya del... Como ver el festival de tu hijo en kinder. Acá. Y estar criticando así. Sí, exacto. La coreografía. Oh, vaya que está descoordinada esta coreografía. Señor, es el pollito pío. O sea, también... Es el ratón vaquero, señor. El ratón vaquero. Relájese. Exacto. Así la comedia. Cuando empieza la escena, pues, así es. Ni modo. A ver, a veces va a haber comediantes muy chidos y a veces son otros que no. Y ni modo. Pues, así es. Es un volado. Es una ruleta rusa de la comedia, de la risa. Sin duda. Pero también digo yo, o sea, ¿qué necesidad es salir tú con esa disposición ya de pasarte la mal desde un inicio? O sea, ¿para qué sales, no? Voy a hacer... Voy a ir a un show donde me tienen que hacer reír, pero voy a hacer que les cueste trabajo. Oye, pero te estás castigando a ti mismo. Exacto. Esto ha sido todo mal. Digo, en este lugar... Bueno, ahorita ya hay un open muy fuerte establecido que curiosamente también es de mariscos y de sushi. Ok. Que tengo entendido que también es un patrón que se genera en otras ciudades. No sé por qué es una cuestión que existe, pero le están invirtiendo mucha producción al sonido, ¿no? Al sonido, a publicidad sobre todo, que es lo que yo creo que hacía falta para que la gente supiera que hubiera una escena aquí. Porque no tenemos un referente grande, ¿no? No tenemos un Lolo que baja y hostear, no tenemos una Frida, no tenemos un Badía. Claro. Todavía falta una figura que nos ayude a jalar gente si no hay algo externo que lo haga. Pero, pues ahí se va formando, ¿no? Entonces, digo, vas por un sushi, pues ya disfrútate del sushi, ¿no? Y ve cómo te hacen reír, ¿no? Sí, o sea, si querías ir a platicar de tu vida al sushi, pues ahora ya también tienes un espectáculo. Está bueno, pues mira. Y ya tienes de qué platicar. Exacto. Con la persona que ibas a platicar. Exactamente. Acerca del espectáculo. Entonces yo digo que si usted está viendo esto, escuchando esto, consuma comedia local. No importa dónde usted viva, seguramente hay una escena de stand-up que está en crecimiento. Vaya a consumir esa escena. También recomiendas mucho que vean comedia en vivo, ¿no? Sí. Es que la comedia en vivo es diferente a cuando la ves en video. No, pero es que yo ya vi todos los de Come y Centra y los especiales. Sí, 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 sí. Pero es diferente verlo en vivo que solo en la pantalla. Porque en vivo te contagia esta energía del público y a veces surgen cosas diferentes que no salen en otros shows. Cuando el comediante interactúa con el público, etcétera, ¿no? O sea, hay varias cosas. Varios otros agentes que interfieren y se pone bueno. Entonces yo recomiendo siempre que vayan a consumir comedia en vivo. Que últimamente se volvió muy popular el fenómeno del cabaret. Sobre todo por la cuestión de que puedes tener muchos remates con sencillez en un tiempo más corto. Y eso te sirve para tus redes sociales, ¿no? Sí, justo para eso empezó a funcionar. Porque yo no grabo mi rutina porque pues se va a quemar, ¿no? O sea, prefiero tener toda la hora y después grabar toda la hora junta. Pero cuando cabareteas, pues puedes subir esos clips todo el tiempo porque siempre son diferentes chistes. Entonces pues se está usando ahora mucho. Y eso es lo que la gente va a ver en vivo, ¿no? Sí, ahora la gente va con algún tipo de gente va con esta expectativa de Ay, ojalá me agarren de bajada, ¿no? Ojalá me hagan carrilla. Yo con el autoestima bajísimo. Ojalá hoy me madren en público. Que también hay gente que ya que va como pensando en Hoy voy a ser más gracioso que el comediante. No, también deje que la magia suceda. Mi padre es uno de esos. Ah, ¿sí? Sí, lo llevé a un show de comedia local justamente que fue de Eric Wong. Saludos a Eric Wong. Que es una de las personas que yo veo que tiene mucho potencial aquí para crecer y dedicarse a la comedia. Entonces los llevé porque pues dije, la neta, o sea, lo hizo en, ¿cómo se llama? En Semana Santa el show. Ok. Error, ¿no? Error. Casi no leí publicidad. Fue su segunda fecha aquí en local. Entonces, como que el aforo, yo sentí que no iba a estar tan chido por todas las cuestiones que involucraban el evento, ¿no? No por él, ni por su calidad. Entonces dije, ah, pues estoy aquí con mi familia, voy a invitar a quien quiera ir. Al principio creían que yo me iba a subir y por eso aceptaron. Los traje con engaños. Sí, o sea, no. Luego les dije, no, no me voy a subir yo. O sea, vamos a ver comedia. Claro. Entonces llevé, pues a muchos de mis familiares y todos estaban así como, a ver, no me haces reír, no eres gracioso. Ay, ¿qué? Sí, sí, sí. Entonces llegó un momento donde le preguntaron a mi papá, porque empezaron a interactuar con el público, de que, oiga, señor, presentes. Y mi papá volteó con mi mamá, así que, mucho gusto. Y yo, eh. Eh, blech, comediate. A huevo. Sí, pero luego empezó así como a querer interactuar de más. Ya le dieron mucha luz y fue como, ay. Sí, luego aplicas ya cuando el público ya está interactuando más de lo que tú necesitas. Yo siempre les digo, ya, a ver, no es hora de exploradora, ¿eh? O sea, ya, nada más cuando yo le dé permiso, ahorita no podemos estar todos contando chistes al mismo tiempo. Tranquilos. Pero, o sea, pues es de, eh, o sea, prefiero que pase eso a que no haya respuesta o que no me pongan atención. Entonces prefiero que. Sí, preferible. O sea, también tienes, pues me imagino que las tablas te dan esa herramienta de poder decir, oye, hasta aquí. Claro. Sí, sí, sí. Sí, pues, pero es de subirse, 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 subirse. O sea, como de horas vuelo. Tienes que subirte a muchos escenarios donde te vas a poner incómoda, incómodo. Y, pues, ni modo, eso te va a enseñar a, pues, a poner límites, a saber cómo responder, a ser más ágil, a cosas, no sé. A improvisar. Improvisar también. Me acuerdo mucho una anécdota que me contó César Nava, comediante de Guadalajara, que a él le tocó, pues, lidiar con un redneck, ¿no? Que estaba enfadándolo y enfadándolo y enfadándolo. Y que llegó un punto donde dijo, a ver, ¿los está dejando de disfrutar el show? Y todos, no, entonces, bueno, a la cuenta de tres lo mandamos a chingar a su madre. Es que sí, claro. Y, pues, ya el hecho de que 100 personas te gustan, te estén mandando a chingar a tu madre, pues, ya dices, ay, cabrón. Sí, porque como que solito en tu mesa dices, ay, ay, estoy saliéndome con la mía. Pero después te das cuenta que no le estás cayendo bien ni al resto del bar ni a nadie. Entonces ya, pues, esta solita banda ya, pues, se queda callada.